A más de un mes de las explosiones en Oruro, que dejó un saldo de 12 fallecidos y más de 50 heridos, la policía sospecha que la primera explosión pudo ser ocasionada por un sicario. Una muerte siempre tiene que tener una motivación. Nadie mata a un desconocido si es que no tiene algo que hacer, a no ser que, como bien lo dijo el niño, estemos enfrentando a un psicópata. Estas circunstancias, tanto para acreditar que son responsables como para acreditar que no tienen nada que ver, se están efectuando. Asimismo, a la fecha, más de 115 personas declararon por las dos explosiones que enlutaron al país. Bueno, de acuerdo a este estudio, el individuo pudo mimetizarse en el momento de la explosión. Esto quiere decir que no presentaba rasgos ajenos a nuestra morfología desde el punto de vista antropométrico o conductual. Que en el segundo incidente la víctima no ha sido personalizada. En todo caso también este estudio elaborado por el ICTUP nos dice que estas personas pudieron tener algún tipo de, entre comillas, de contrato o de actuar por un pago. En la segunda, que podría tener una motivación que aún no ha sido establecida. Esto se hará en las siguientes horas. Se hará una revisión de más de 2.000 llamadas que podrían dar datos sobre estos hechos. Tenemos que identificar a los 2.000 propietarios de esos teléfonos celulares para ver si existe alguna conexión. Todas esas acciones requieren un espacio de tiempo.